...tigno del presidente Nicolás Maduro en conformar este equipo multidisciplinario. Jacqueline Faría, jefa del gobierno, se encuentra atendiendo otra actividad de gobierno... En Caricuado. En Caricuado, por esa razón no está acá en este momento. Pero ella junto con nosotros tres forma parte de ese equipo que conformará el presidente Nicolás Maduro para acometer estas primeras obras. Yo quiero aprovechar también esta transmisión para decirle al país y a Caracas que en los próximos 15 días, además de esta solución, estaremos inaugurando dos soluciones más en el área metropolitana de Caracas. La incorporación a las Mercedes desde la Francisco Fajardo y viceversa, con dos puentes que le dan conexión norte-sur a la ciudad. Y luego el elevado en los dos caminos a la altura del Museo del Transporte, que también será inaugurado en los próximos 15 días. Y con ello completamos este ciclo de inauguraciones por este año, para luego arrancar con fuerza en la siguiente fase que ya ha sido aprobada por el presidente Maduro a la luz de nuestro trabajo, que tiene que ver con dos elevados extraordinarios. Uno en San Martín y uno en La Yaguara, para ir puntualmente a atacar allá otro nodo de congestión presente en esa importancia.